Música Municipio seguro En este periodo de gobierno nos tocó recibir una corporación debilitada con menos de 100 elementos para cuidar a todos los habitantes del municipio. Además, había más patrullas descompuestas y siniestradas contra las que sí prestaban servicio. Las graves deficiencias no permitían que Tepatitlán estuviera seguro. Iniciamos varias campañas de reclutamiento para aumentar el número de oficiales, pero también invertimos en patrullas, equipamiento y capacitación para recuperar la tranquilidad de los ciudadanos. Gracias a los buenos resultados de reclutamiento y capacitación, ahora contamos con 266 policías en tres turnos de 12 horas de servicio por 24 horas de descanso. Nos preparamos para el nuevo sistema de justicia penal en nuestra corporación. Ya contamos con una unidad de atención a víctimas del delito e implementamos la policía turística. Fortalecimos el programa de prevención social, que anteriormente atendía a 4.000 niños y ahora llegamos a más de 6.000 infantes con temas de prevención de la violencia. Gestionamos y administramos los recursos del subsidio denominado Fortaseg. En tres años de gestión recibimos del Gobierno Federal 31.322.914 pesos para la profesionalización y equipamiento de los policías. El municipio aportó 6.710.728 pesos para la homologación salarial y el programa de mejora de las condiciones laborales. Logramos la separación de funciones de tránsito municipal de la Comisaría de Seguridad Pública, iniciando con un estado de fuerza de 30 elementos. Así pues, para dar respuesta a los llamados de la ciudadanía, se adquirieron siete vehículos, equipo de comunicación portátil con un valor de 163.000 pesos y uniformes para el personal operativo. ¡Gracias!